Estamos en la previa al estreno de Maradona, Sueño Bendito, la serie que va a estrenar Amazon, que tiene un elenco muy bueno, que el guión pinta ser muy polémico, por un lado porque fue aprobada por el 10, pero por otro lado porque no fue aprobada por la familia del 10. Gerardo Romano interpreta un papel fuerte en la serie al empresario Carlos Ferroviera. Este empresario está acusado de ser, entre otras cosas, facilitador de estupefacientes de Maradona antes de la muerte y sobre todo dentro del contexto de la serie. Un actorazo que va a desayunar con nosotros. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte sobre este papel que vas a hacer, sobre la producción de la serie, sobre cómo encaraste también el laburo como actor para interpretar a este empresario. Bueno, la serie la produce Amazon, como vos decís, y esto implica un presupuesto superlativo con todas las consecuencias artísticas que tiene que una producción sea absolutamente holgada. si el personaje que hago es un personaje real, es un personaje que no que existió, sino que existe, con el cual también se da una circunstancia infrecuente, que es la interacción. El actor puede conocer vivamente al personaje que representa, con toda la información que eso implica. ¿Para qué voy a ponerme a inferir de lo que está escrito, de las escenas que están escritas, cómo es la estructura psicológica del personaje? Si tengo el personaje para hablarle por teléfono y decirle, contame cómo sos, o déjame ver cómo sos. Y bueno, sí, es una persona con una compulsión, que tuvo una compulsión adictiva. No es un facilitador, como dijiste, en el sentido ese, según sus palabras, porque es un consumidor, no era dealer, y el consumidor también era Diego Maradona, y como algo que se comparte. Una cosa es una estrella y un dealer que lo surte a la estrella consumidora, y hace su negocio. Y otra cosa es un adicto que comparte la adicción, el consumo. Y son amigos, y eran amigos. Vos me dirás, ¿por qué querés ser amigo de Armando Maradona? Porque es Maradona, porque es atractivo en sí. ¿Y por qué Maradona quiere ser amigo de Carlito Ferroviera? Y porque, no sé, habría que preguntárselo a Diego, pero supongo que, por lo que dice Carlos, y por lo que he inferido, es que Carlos era totalmente ajeno al fútbol. No entiende nada de fútbol, no habla nada, no puede hablar de consecuencia de una palabra de fútbol. Y parece que para Maradona esto era un oasis. Gerardo, ¿se le complica un poco a un actor esto de representar a una persona que existe en la realidad, en medio de una historia tan fresca, tan reciente, tan apasionada? ¿Habrá dilemas morales, o no hay dilemas morales, o el guión dice una cosa y después vos hablás con el tipo y resulta que de lo que te dice el tipo surge otra? ¿Es más complicado o, al contrario, genera más fervor todavía, más apasionamiento actoral? Y pueden ser las dos cosas, puede ser más complicado o puede ayudar. A mí, en mi caso, el encuentro con Ferroviera tuvo que ver con una inquietud de él, que tenía miedo que yo construyera el personaje faltando a la verdad. Así que le di la oportunidad de conocernos y de tomar conocimiento de todo lo que me dijo, evaluarlo y poder volcarlo en la construcción del personaje. Pero no... También puede ser algo engorroso, en la medida en que se mienta, se engañe, es algo tendencioso, pero no es el caso. Bueno, yo conocí a Pagadona en la vida real y conozco a Ferroviera también. Entonces, bueno, tengo una idea cabal de cómo fueron las cosas, más o menos, más allá de la intervención de alguien que escribe. Se puede volcar subjetividades o su punto de vista o intencionalmente alterar la verdad histórica. Y sobre la verdad histórica, en el año 2000, Maradona estuvo muy grave, a punto de morir, que también fue un escándalo a nivel internacional. Y justamente es la parte de la serie que te toca contar, porque tu personaje estuvo muy cerca de Maradona en ese episodio en Punta del Este, en el año 2000. Con respecto a eso que voy a decir sobre verdades históricas, conociendo un poquito más de cerca, ¿a vos tenace entender a Maradona o juzgar a Maradona? No, yo no quiero juzgar a ningún ser humano, salvo por cuestiones que hagan a la violación de las leyes y al daño a terceros inocentes, pero después estoy con el respeto. Es individual, y pienso, como dice la Constitución, que nadie está obligado a hacer lo que la Constitución no exija, no esté prohibiendo o esté contradiciendo. Los derechos individuales me parece que son irrestrictos y Maradona tenía derecho a hacer con su vida lo que quisiera, aun cuando los pesara a los demás, a los que los queríamos. No, no, no. Ni lo condeno ni lo juzgo. No soy quien. Gerardo, es difícil siempre decir de antemano estas cosas, pero prevés que estamos ante una serie exitosa de esas que, bueno, hay varias dando vueltas de biografías y demás. Mirá, yo ya, ya, para completar te cuento con una respuesta fundada, porque yo ya vi tres capítulos. Y lo pasé muy bien, me gustó mucho, me emocionó mucho. No es fácil que un actor llore viendo ficción, y realmente me pareció muy bueno todo el trabajo, el trabajo de dirección, los actores, la producción. No hay un elemento que diga esto puede no funcionar. Me parece que tiene todos los elementos para, atractivos, para poder, este, ser, tener mucha repercusión, mucha, ser muy listo. Bueno, ojalá así sea. Gerardo, un abrazo. Muchas gracias por atendernos. Que andes muy bien, ¿eh? Que lo pases muy bien. Gracias. Adiós. Gracias.